Bueno, seguimos aquí el segundo día en el Festival de Mascotetes y bueno, ahora estamos con Eva y Eva nos ha puesto un stand con una protectora aquí de Edenia y nos va a contar qué hace y para qué lo hace. Hola Eva, cuéntanos. Buenos días Dayana, muchísimas gracias sobre todo por la organización de este evento que da la oportunidad a las protectoras a poder seguir haciendo una gran labor. Yo me firma la filosofía Vitas Guay, la filosofía es ir haciendo el famor a través de mis logos, de mis mensajes, el poder ayudar tanto para mí, para mi casa, mi familia, poder ayudar a todas las diversas causas que me vayan reclamando y poder así el 50% de las ventas destinarlo a la protectora que me reclame y en sí lo que es a la firma para poder seguir haciendo famores y que Vitas Guay pueda ser una marca reconocida y conocida a nivel, no solo en Edenia, sino a nivel nacional y ojalá internacional y podamos hacer el famor a muchas causas que estamos todos muy necesitados de ir ayudándonos unos entre otros. Bueno, pues os invitamos a venir corriendo porque esto dura poco, a conocerla, a todas las protectoras que hayan y que todos quieran colaborar con ella. Venga, nos vemos. Gracias. Chao.